Bienvenidos al programa A Tu Salud, donde encontrarás consejos saludables para mejorar tu salud y prevenir las enfermedades. Es un gusto estar con ustedes. Hoy bienvenidos al programa A Tu Salud, de en general de medicina popular para toda la gente pobre. Ojalá multipliquemos estas ideas para mejorar la salud y la calidad de vida de nuestra gente. Este es el aporte, la huella que dejaremos en Samaniego, en la corta paso de la vida de nosotros. Ojalá sea de gran servicio para ustedes. Vamos a ver varias cosas de medicina alternativa y algunas sugerencias para mejorar la calidad de vida. Tenemos aquí plantas de sabor amargo, que hay que tomarlas en baja dosis. ¿Para qué sirven las plantas de sabor amargo? Sirven para limpiar el hígado, sirven para las indigestiones. Antes de cada comida pesada, usted debe tomar una aromática de estas y le ayuda mucho a hacer una digestión rápido, a controlar flatulencia, lo que sea. Plantas, papel y lápiz, la alcachofa, en cualquier forma, en infusión, en gotero. La verbena, súper buena esta planta, sirve hasta para los dolores de cabeza con limón. La salvia amarga, la caléndula, la flor de pacunga, el diente de león amargón o achicoria. La cáscara de cascarillo, una de las cosas muy buenas hasta para tratar el paludismo. Cáscara de naranja, también es súper amarga, el jugo de naranja agria. Marrubio, el ruibarbo, la granada, muy buena, hasta para parásitos, amarga también. Gotas hepáticas, que consiguen tiendas naturistas, también es de sabor a algo amargo. La berenjena, la sidra, la toronja, el ajenjo. Tenemos la zarzaparrilla, otra de sabor amarga. La cuasi amarga, que es una de las plantas más amargas del mundo. Imagínese usted que los españoles venían al Chocó y a todas nuestras zonas tropicales de Colombia a recolectar el fruto y la cáscara de esta planta para hacer los remedios para tratar el paludismo, la malaria. Y de ahí sacaron la droga para la malaria y las fiebres tenaces de las zonas tropicales y de nuestros indígenas. Qué bonito esta hoja. Ojo, seguimos a tu salud popular. Qué lindo es aprender muchas cosas en la vida. Recuerde que los caminos de la vida debemos aprender muchas cositas. Aquellas personas, vamos a ver algo aquí, ahorita, más o menos, para el exceso de sudor de pronto, para las enfermedades del estómago, de nuestra barriga, vamos a ver todas las que nos atacan en nuestra vida, y algo que debemos hacer. Bueno, para aquellos que sudan mucho, algunas partes del cuerpo, las manos, etc., es muy interesante que usted tome el Gingo Biloba por unos dos meses, la clorofila. Excelente. Y también, usted puede, si suda solamente las manos mucho o pies, puede lavarse con agüita, con alcanforo. Esto quita los sudores. Dino, una cirugía es lo más necesario para terminar si esto no es suficiente. Bueno, vamos a ver enfermedades gástricas. Recuerde que el descuido de las enfermedades gástricas lo lleva a usted a un problema muy grave, como el cáncer, o otras enfermedades como la cirrosis, el problema de acabarse el páncreas o el hígado. Bueno, las enfermedades más graves que son en cadena de pronto, que atacan a mujeres y hombres, y ahorita hasta jóvenes, que son desordenados en las horas de comer. Tenemos la colitis o colon irritable, la gastritis, las úlceras gástricas, las hemorroides, el reflujo, el estreñimiento, las bacterias, el ictobacter, el hígado graso, la parasitosis. Recordemos que el hígado graso es la antesal a una cirrosis y a un cáncer de hígado o a una diálisis. Y adiós, si uno llega a la diálisis, está muerto un poco más de la mitad. Imagínese usted por no cuidarse muchas veces. Entonces, de esas enfermedades, o estamos tratando cada enfermedad también aquí, para hacerle los primeros auxilios y aprender a comer para que no nos hagan daño. Es urgente para todas estas enfermedades hacerse cada año una endoscopia, que se hace en uno a dos minutos. La endoscopia no es tan molestosa como la gastroscopia. Endoscopia, que vale alrededor de, si la paga particular, entre 80 y 100 mil pesos. Y detecta muchas cosas, se puede hacer su biopsia. Por lo menos, dice aquí, por lo menos uno debe empezar, para mejorar todas estas enfermedades, debe ya no comer tanta chatarra, tanto producto empaquetado, y comer más frutas, verduras, cereales, hortalizas, los batidos de fruta, las cremas de alimentos. Y hacer una limpieza interna de nuestro cuerpo cada tres meses, cada seis meses. Aquí les estamos enseñando cómo hacer esta limpieza del organismo. Yo creo que nadie se la enseña a usted, pero aquí se la estamos enseñando. Y en los programas de televisión, Canal Telecafé, en el 32 de 7 a 8 de la noche, que también lo hacen muy bueno. Bueno, en este momento, ya que mucha gente que se enferma, aguanta dolores. Los dolores en esta época, en pleno siglo XXI, ya no debe aguantarlos tanto. Recuerde que siquiera debe ahorrar para hacer terapias, para controlar los dolores. Y desde Samaniego ya hay gente especializada en hacer muchas de estas terapias. Lo mismo que en Pasto, hay centros especializados ya que hacen estas terapias, de las cuales les voy a hablar ahorita. Para controlar cualquier tipo de dolor, hay alrededor de 15 o 20 terapias. Recuerde, todo dolor, inclusive de enfermedades terminales. Tenemos aquí, en primer lugar, el primer lugar en el mundo, y en la parte tanto de la República Popular de China, que es la que inventó esto, terapia neural y acupuntura. Es lo mejor para controlar enfermedades de difícil tratamiento, de difícil curación. Terapia neural. Aquí hay dos centros en donde se hacen esto, tanto la doctora Elizabeth Bastidas, barrio oriental, como también el doctor Peñaranda. Bueno, tenemos el plasma de sangre centrifugado, rico en plaquetas. Se lo vuelve a inyectar la misma sangre de uno, células madres, etc. Y eso controla muchas enfermedades de difícil tratamiento. La ozonoterapia con plasma o lo que sea. La ozonoterapia es la respiración o la inyección de ozono. Muy fácil hacerlo. Hay un centro muy nuevo en Pasto, cuyas terapias no son tan costosas. El uso de la cannabis, que para remedio ya ha sido aprobada por el gobierno nacional. El uso de la cannabis sumo en frío, o también asociado con algunos alcoholes, y con limón y vinagre y un tipo de aguardiente nativo. Y la cannabis con lárnica, ya se la consigue en tiendas naturistas, en aceites o en lo que sea. Muy excelente para controlar dolores articulares, dolores musculares, golpes, etc. Ya sabe usted. Bueno, también contra dolores, para que ustedes aprendamos a hacer. Aguas termales, ojo, papel y lápiz. ¿Cómo hacerlo? Puede traer usted agua de mar unos 2 litros y hacerlo. Agua fría donde le duele, luego tibia y más caliente y regresa a la fría enseguida, en más o menos 4 o 5 minutos. Y así haces terapias y le controla el dolor como sea. Ahora, entonces, le repetimos esta terapia. Agua termal, o puede ser agua salada también un poco, o agua con un poquito de sal y azufre. Fría, luego tibia y luego más tibia, 50-60 grados, y regresa a la fría inmediatamente. Controla cualquier dolor que sea. Bueno, tenemos también aquí, para el dolor de cabeza o para la migraña, ojo. Agua salada tibia en los pies por 5 minutos en un platón. Y fría, sin sal, en la corona, en la cabeza. Así sea, con un poquito de hielo también. Fría por 5 minutos, eso le pasa a cualquier dolor. Si le vuelve a doler en horas o días, hace la misma terapia. Agua salada tibia en los pies y fría en la corona o en la cabeza. Ya para dolores terminales, también es bueno las inyecciones de morfina, que vienen con receta médica. O también, consumir el hachí o las flores de amapola, pero solo exclusivamente para remedio. Vamos a tratar en este momento plantas que sirven para la diabetes. Recordamos a todos nuestros amigos que sufren de diabetes, de esas enfermedades conexas, que son enfermedades metabólicas, que deben abandonar las harinas refinadas. Hay que consumir panes integrales, por ejemplo. A muchos diabéticos los he visto comiendo chatarra y harinas refinadas, que eso es un veneno para su diabetes. Cambiemos la dieta y hagámoslo con una nutricionista que la hay en el hospital, o la hay muy fácil aquí en Samaniego. Bueno, las plantas mejores para controlar la diabetes. No tiene curación, no se haga tumbar en ninguna parte, que eso no tiene curación, sino manejo controlado de esta enfermedad. Tenemos como plantas importantes la habichuela. Hay que consumir por novenarios. Empieza por dos y termina por nueve. En zumo o en infusión machacadas. Empieza por dos habichuelas hasta que llega tres, cuatro y hasta nueve. Hay un novenario y luego en cinco días repite el novenario, dos novenarios por mes. La planta insulina, que ya se la consigue en Samaniego. Muy buena para controlar la diabetes en infusión o en zumo o en batido. La ortiga. Guiso o aromática. Muy fácil. O en gotero o en tabletas que consigue en tiendas naturistas. Suelda mayores, otra planta. La uchuva. Es una planta súper excelente, tanto para la vista como para la diabetes, recuerde. Puede consumir la infusión de unos 10 gramos en tronquitos y dos o tres cogollos. Dos novenarios en el mes, con unas goticas de limón. Y a lo último consume por unos dos o tres veces ajo. Y usted tendrá un control muy fácil de esta enfermedad y la maneja riéndose de su vida. También puede tomar el cromio, que consigue en tiendas naturistas. La levadura de cerveza, la sidra, la toronja, la cebolla. Muy bueno la cebolla cabezona, el ajo, la alcachofa. Las hojas de mora, las hojas de zarza. Diente de león, la salvia amarga. Salvia amarga, recuerde que es planta salvadora, le dicen también. Bien, jugo de cogollo de caña tierna, excelente para eso. La melaza y hay que endulzar con, prohibido el azúcar, hay que endulzar con panela o con melaza o con los residuos de los trapiches de la caña, que es muy fácil conseguir. Cuando, de pronto, cuando muchas personas consumimos demasiada droga, pues envenenamos nuestros riñones y el hígado. Así es que a tratar a tiempo nuestra riqueza en salud. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta haga la nuestra parte o a TV Cable. Mi nombre es Olga Lucía Sánchez. Para hoy hemos preparado un tema que nos involucra a muchos y es las lesiones deportivas. Sabemos que todo deportista o toda persona que realiza alguna actividad física, de alguna u otra manera, corre un riesgo muy alto de lesionarse. Pero hay formas de prevenir. Una de las principales causas de lesión deportiva es los deportistas de fin de semana. El deportista de fin de semana es aquel que toda la semana está sedentario, está en su trabajo, en sus actividades diarias y el fin de semana utiliza un día para, en cierta forma, descontar toda la actividad que no ha realizado entre semana, generando sobrecarga en el cuerpo y eso hace que el cuerpo no esté preparado para recibir tanto esfuerzo físico en una sola ocasión, poniendo en riesgo tanto sus músculos, sus articulaciones y principalmente el corazón. Esa es una de las recomendaciones básicas. Si queremos practicar alguna actividad deportiva, debemos ser constantes, mínimo tres veces en semana, con un periodo de 30, 40 minutos de ejercicio. No esforzarnos en un solo día durante dos, tres horas, porque muchas veces miramos que juegan dos partidos, va la revancha y hasta que se lesionan porque queremos hacer toda la actividad en un solo día. Entonces, mucha recomendación en cuanto a si vamos a hacer deporte, hagámoslo tres o cuatro veces en semana, un tiempo prudente y no dejemos todo para un solo día. Otra causa de lesiones deportivas es la falta de estiramiento. El calentamiento y el estiramiento son fases previas a cualquier actividad física y a veces porque llegamos tarde al juego o por nuestro afán de meternos en el equipo o por estar enfocados más en el objetivo que queremos, que sea marcar músculo o trabajar alguna técnica en el deporte, obviamos la parte del calentamiento y del estiramiento. Cuando vamos a hacer un ejercicio necesitamos que nuestros músculos calienten para que ganen mayor elasticidad y con eso se disminuye el riesgo de lesiones en los músculos y en las articulaciones. Y en los estiramientos logramos equilibrar las estructuras articulares para evitar que los tendones se vayan a retraer y empiecen a tener las famosas tendinitis, que son la mayoría de las causas de los deportistas, que muchas veces lo afectan a tal grado que les dañan su carrera deportiva. Tenemos el caso de muchos ciclistas o futbolistas que por no hacer un buen calentamiento o estiramiento terminan lesionados tendones como el tendón de Aquiles o con pubalgias que luego ya les impide desarrollar su práctica a nivel profesional. Entonces mucho cuidado con hacer ejercicio sin antes dedicarse un tiempo prudente a hacer calentamiento y estiramiento. El calentamiento son ejercicios articulares, compromete todas las articulaciones, ejercicios rítmicos repetitivos, que simplemente es hasta donde el músculo debe lograr su rango de movilidad y hacerlo en forma repetida para que se vaya calentando. Al mismo tiempo también se logra el calentamiento en la sangre y la preparación del corazón para poderlo trabajar sin esfuerzo. Y el estiramiento ya es ir un poquito más allá del límite normal que tenemos en las articulaciones para ver que el tendón, al estar más elongado, corra menos riesgo de arrancarse o de lesionarse haciendo unas inflamaciones crónicas que son las famosas tendinitis. Si usted va a jugar en un partido de fútbol, que es un periodo bastante largo, mínimo el calentamiento es de 20 minutos. Si usted va a hacer una actividad en gimnasio de una hora, entonces parte del inicio del calentamiento puede ser los primeros 10 minutos de calentamiento, unos 5 minutos de estiramiento y al terminar la actividad que ha realizado es necesario también volver a hacer estiramiento para que los músculos vuelvan a su estado normal y evitar los famosos calambres, que muchas veces lo que hacemos es terminar una actividad deportiva y sentarnos o quedarnos quietos, entonces los músculos quedan congestionados, por esa misma razón esa inflamación predispone a los famosos calambres, por eso siempre se recomienda que la gente haga sus estiramientos antes y después de hacer ejercicio. Los conejos son los calambres, o sea, es una retracción forzada de un músculo que se genera normalmente por estar congestionado de sangre y de líquidos que se han generado de la misma actividad deportiva. También es un mecanismo de defensa, cuando un músculo se siente atacado se hace una retracción para evitar que lo sigamos lesionando, entonces hay muchas veces que estamos sometiendo a nuestro cuerpo a cargas muy altas, por lo tanto el músculo se recoge por mecanismo de defensa para evitar que le hagamos más lesiones. Cuando ocurre esta situación es necesario salir del juego y empezar a hacer un estiramiento progresivo, no forzado, porque el calambre es muy fuerte, tenemos que arrancarlo o jalarlo muy fuerte, entonces se suspende la actividad y se empiezan a hacer estiramientos sostenidos hasta que el calambre cede, hasta que el músculo logra su posición normal y dejarlo en reposo un tiempo prudente, puede ser la jornada o dos días, dependiendo si la lesión a veces causa, se arranca algunas fibras del músculo y se causan nematomas, son los moretones, entonces en esos casos hay que dejar un tiempo más de reposo. De lo contrario, hacer estiramiento, dejarlo descansar y no seguirlo forzando porque un segundo calambre ya sería mucho más complicado de manejar. Hay casos en los cuales se vuelve recurrente, o sea que el músculo ya llega a un nivel de inflamación en que cuando se somete a alguna actividad física inmediatamente se encalambra o empieza a aparecer el dolor o se recoge el músculo y limita la funcionalidad, entonces en esos casos sí amerita el manejo médico con antiinflamatorios y aparte de eso el manejo terapéutico para recuperar la elasticidad, la alineación de los músculos, el equilibrio que hay entre músculos flexores y extensores, o sea uno ya empieza a trabajar ya lo que es la simetría muscular y la propriocepción que es una forma de ganar estabilidad en las articulaciones para evitar también que se vuelvan a lesionar por sobreesfuerzo físico. El reposo es necesario, aunque en los deportistas el reposo es muy corto porque un deportista necesita continuamente estar en actividad física porque de lo contrario tiende a lesionarse más. Los deportistas se manejan en ese campo un poquito diferente porque a una persona sedentaria con reposo no le pasa nada, un deportista que haga reposo se debilita mucho más que los que no están haciendo ejercicio continuamente. Muchas veces también nos lesionamos porque tratamos de hacer actividades continuas y no dejamos que nuestro cuerpo sea capaz de recuperarse, entonces entramos al gimnasio y vamos de lunes a domingo o de lunes a sábado pero sin ningún tipo de reposo, entonces lo que nosotros estamos recomendando es que al menos un día entre semana se debe dejar de descanso para que el cuerpo sea capaz de disminuir un poquito esa tensión, esa fatiga y cuando usted vuelva a entrenar el resultado va a ser mucho mejor, entonces siempre es importante dejar siquiera un día de reposo entre semana o hacerlo en forma intercalada o cambiar de actividad física para dejar que el cuerpo se relaje y pueda aceptar mejor el entrenamiento que usted le está dando. En eso es muy importante saber que si usted va a empezar una actividad física debe ser consciente que usted no está preparado para hacer rutinas largas, rutinas completas ni tampoco utilizar la máxima carga para la cual usted quiere trabajar, entonces es muy importante la asesoría en los gimnasios para que usted sepa con qué plan iniciar, el primer músculo que usted debe empezar a trabajar es el corazón, entonces las actividades cardio que la gente a veces menosprecia porque consideran que es una actividad como de bueno, fácil y que eso no le va a ayudar ni a marcar músculo ni a disminuir peso aparentemente, entonces menosprecian las actividades cardio y eso es lo que primero usted debe ser consciente que el músculo más importante a trabajar iniciando una actividad deportiva es el corazón, la otra es que como usted está iniciando una actividad física debe ser consciente que un periodo de 15 a 20 minutos de entrenamiento ya es un periodo muy bueno, no puede compararse con la gente que ya lleva años o meses en el gimnasio que ya son capaces de hacer hora, hora y media de trabajo y que la carga, así sea una carga pequeña para un músculo no entrenado ya es suficiente para lograr efectos de activación. Si usted se sobrecarga, ¿qué es lo que va a pasar? Que le va a doler, se va a sentir mal y normalmente abandonan la actividad física. Sabemos que todo mundo en diciembre una de las promesas es próximo año voy a hacer ejercicio, en este año sí voy a hacer la actividad física que no hice, este año me meto al gimnasio, por eso los gimnasios en enero se llenan, en febrero ya empieza a haber deserción, en marzo ya están poquitos y cada mes van bajando por eso porque ya la gente pierde como ese afán que tenía y muchos de esas personas que desertan son los que dicen yo dejé de hacer ejercicio porque me dolía mucho, me empecé a encalambrar, me sentí muy mal, entonces parte es porque se sobrecargaron en el ejercicio, no lograron los objetivos que querían porque de pronto los tenían muy altos o no tuvieron una asesoría correcta para poder desarrollar su actividad física sin riesgo de lesión y sin dolor. Y mire que nosotros somos, siempre tendemos a echarle la culpa a los demás de lo que nosotros hacemos, nos sobrecargamos y luego nos dicen no, es que a mí no me dijeron que eso estaba mal o el instructor no me asesoró acerca de qué era lo que debía hacer, entonces uno es consciente que no siempre es la culpa de los gimnasios, de los instructores, es nuestro afán de hacer las cosas a nuestra manera y muchas veces a esa manera es la forma más correcta de lesionarse. Las consultas se aumentan en la temporada de enero, febrero cuando se generan las lesiones deportivas sobre todo, problemas de músculos lesionados por fatiga allá. Esa es la más común. Otra de las cosas que pueden ocurrir es los problemas que se generan por falta de hidratación. Cuando se le recomienda a la gente que se hidrate antes, durante y después del ejercicio no es simplemente porque sea como una forma de comercializar algo o que la gente lo tome como una moda que dice no, es que eso debe andar cargando el tarrito que para el gimnasio. Hay gente que lo menosprecia y resulta que cuando usted va a hacer una actividad deportiva, sea natación, fútbol, ciclismo, siempre debe estar presente la hidratación. Uno de los mejores hidratantes, el agua, solo agua, no necesariamente tienen que ser bebidas azucaradas. La otra es que si usted no se hidrata, al hacer actividad física va a perder líquidos, al perder estos líquidos va a perder también sales en el cuerpo y si usted se deshidrata también va a haber un problema muy serio con sus músculos porque van a perder esa capacidad de contraerse y relajarse. Entonces, por deshidratación también se generan los famosos calambres y esos son mucho más duros. Otra es la pérdida de conciencia, los mareos, las náuseas, también se generan por sobrecarga, por falta de hidratación y por debilidad. Si usted va a hacer una actividad deportiva, es recomendable ir después de desayunar. Hay gente que dice no, primero al gimnasio y luego desayunamos. Si usted no come, su organismo va a estar débil y si usted está débil no va a ser capaz de responder correctamente. No necesariamente tiene que ser un desayuno pesado, pero sí comer algo que le aumente su nivel de calorías para poder desarrollar mejor sus actividades físicas en el gimnasio. La alimentación y la hidratación son necesarios y son indispensables que sean de buena calidad para que usted tenga mejor rendimiento en el gimnasio. Bueno, sabemos que toda actividad física va a generar un aumento en la temperatura interna, va a generar una quema de grasas, va a generar una aceleración metabólica, que es muy bueno estar haciendo ejercicio en forma continua, que si usted quiere resultados reales, debe ser consciente que su proceso de entrenamiento debe ser también a un largo plazo y debe ser continuo, pero siguiendo las recomendaciones para evitar que ese proceso sea traumático o que empiece su organismo a rechazar el entrenamiento porque se considera más una agresión. Entonces, todas estas recomendaciones son muy sencillas, son básicas, sabemos, nos lo han repetido muchas veces, la hidratación, la alimentación, los estiramientos, el ejercicio en forma controlada, todas estas cosas son básicas y las debemos aplicar y debemos hacer que también nuestros hijos cuando están practicando algún deporte estén ellos pendientes de aprender a hacerlo sin que ni siquiera lo estén recordando. A veces les decimos a los niños cuando están entrenando natación, por ejemplo, lleguen con tiempo para que hagan su buen periodo de calentamiento y muchos padres de familia se enojan porque a veces el niño llega tarde y los profesores no lo dejan entrar a la piscina. Entonces, no, es que yo lo traje a que nade, no que haga ejercicios fuera de la piscina. Resulta que esos ejercicios fuera de la piscina eran necesarios para evitar que se lesionen dentro. Entonces, seamos conscientes padres de familia que a veces no es porque el profesor sea malgeniado o que lo regañan porque no hace calentamiento y de castigo no los dejan entrar al agua. Es por seguridad de sus músculos, por seguridad del niño, que no se les permite que hagan ejercicios dentro del agua o en lo mismo pasa en micro o en fútbol, que el profesor no puede dejar entrar a jugar a un niño que no haya hecho, un previo calentamiento o que no tenga la hidratación para poder trabajar. Las lesiones deportivas más frecuentes que nosotros encontramos están las luxaciones, que es porque las articulaciones a veces no las tenemos bien ubicadas o no hemos trabajado ejercicios de propriocepción, como saltos, equilibrio en un solo pie, trabajo de equilibrio sobre colchonetas. O sea, cuando las articulaciones son inestables, fácilmente se doblan y se lesionan generándose un esguince, que es una pérdida de la continuidad en la articulación. Ya el grado de lesión, pues ya se depende según el trauma que haya recibido. Otro tipo de lesiones son las tendinitis. Las tendinitis es una contracción fuerte en donde se compromete el tendón, que es un tejido no elástico y que generan un dolor bastante intenso que causa la limitación de movimientos. Las otras lesiones que miramos ya más severas, ahí está por ejemplo las fracturas, que en las fracturas no siempre es por falta de calcio porque esté débil. Muchas veces en los accidentes de contacto hay puntos de presión que generan la ruptura de los huesos. Esas son como las lesiones más comunes que vemos, aparte de los espasmos musculares o calambres que se generan tanto en cuello, en brazos, en espalda y principalmente en extremidades inferiores. Mi nombre es Olga Lucía Sánchez, soy fisioterapeuta. Tengo un consultorio ubicado frente al coliseo, estamos listos para atenderlos. También estamos atendiendo pacientes de afiliados a Protegemos y queremos ofrecer este servicio para que ustedes puedan acceder a servicios de salud con mayor facilidad. ¡Dios! ¡Dios! ¡Suscríbete!